Como ustedes saben, desde etapas muy tempranas, empleo en animales, el desarrollo de un medicamento implica diversos tipos de estudios. Para así, finalmente, llegar a tener un medicamento que pueda tener una indicación clínica en nuestros pacientes. La farmacología se divide en dos grandes áreas, la farmacología preclínica y la farmacología clínica en el desarrollo de un medicamento. La farmacología preclínica consiste básicamente en el estudio del fármaco en animales. Cinco especies, tres de ellas mamíferos, que pueden ser rata, ratón, conejo, perro, y solo en situaciones donde pueda haber datos de embriotoxicidad o teratogénesis, podemos utilizar el chimpancé. El objetivo de la farmacología preclínica consiste básicamente en identificar los efectos farmacológicos y los efectos tóxicos del principio activo fármaco en los diversos organismos. Además, me permite evaluar la naturaleza y la reversibilidad de los efectos adversos relacionados con la dosis y, sobre todo, determinar la dosis mínima tóxica y, principalmente, la dosis letal que conocemos como DL50. En estas etapas también se puede llevar a cabo comparación con otros medicamentos para establecer la potencia del futuro medicamento dentro del arsenal terapéutico. Dentro de la farmacología preclínica tenemos básicamente cinco perfiles. El primero es el perfil químico, el cual nos va a permitir conocer las características físicas y químicas de nuestra sustancia activa para poder elaborar una forma farmacéutica, conocer las características de caducidad, por ejemplo, en qué medio puede ser soluble o no. Dentro de algunos datos podemos ver solubilidad, temperatura de fusión, impurezas relacionadas, algunas pruebas de dilución y evaluar a qué temperatura podemos conservar el medicamento. El segundo perfil es el perfil farmacodinámico. Aquí, básicamente, los estudios están encaminados a identificar los efectos farmacológicos del fármaco. Primero, en estudios in situ o in vitro, para poder establecer la curva dosis-respuesta gradual. Como ustedes saben, esta gráfica nos va a permitir identificar la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico. La afinidad, es decir, su capacidad para unirse a los receptores, su eficacia, sobre todo determinar la dosis máxima que me produce el efecto del 100% y, comparado con otros medicamentos, su potencia. Con estos resultados, pasamos nosotros a los estudios in vivo, es decir, en animal íntegro, para poder establecer la dosis efectiva 50, la dosis tóxica 50 y la dosis letal 50. Estos parámetros nos van a permitir, cuando entremos en fases clínicas, el poder establecer la dosis mínima efectiva para evitar reacciones adversas graves en nuestros pacientes. Además, me permite identificar el margen de seguridad, es decir, cuántas veces podemos nosotros elevar la dosis efectiva 50 antes de producir efectos tóxicos. Otro parámetro fundamental es identificar en ciertos tipos de ratas o de animales, hipertensas, por ejemplo, con crisis convulsivas, con obesidad, el potencial farmacológico de estos medicamentos. O, en otros casos, nos permite evaluar en cierto tipo de animales con daño hepático o con daño renal para ver de qué manera se modifica la cinética y el efecto farmacológico en este tipo de animales. El tercer perfil es el farmacocinético. Aquí, básicamente, estamos encaminados a identificar en los animales los parámetros farmacocinéticos que me permiten conocer el comportamiento del fármaco en el organismo. Por ejemplo, su biodisponibilidad, el sitio donde es factible que el medicamento se absorba para después definir la forma farmacéutica más adecuada de acuerdo a los resultados de solubilidad, su volumen de aparente de distribución, su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, su vida media, qué vías utiliza para eliminarse en el organismo, vías metabólicas, identificando sobre todo la presencia de metabolitos activos que pueden ser responsables del efecto terapéutico, pero también responsables de los efectos adversos. Al mismo tiempo, me permite identificar las vías de administración que me permiten alcanzar concentraciones plasmáticas efectivas para resolver el padecimiento para el cual puede estar indicado. El siguiente perfil es el de seguridad y toxicidad. Aquí se hacen tres tipos de evaluaciones de acuerdo a la dosis y al tiempo establecido. En primer lugar, tenemos la toxicidad aguda que consiste en administrar desde dosis muy bajas hasta dosis máxima de acuerdo al margen de seguridad. una dosis en diversos tipos de animales para identificar la dosis, primero, tóxica 50, y segundo, la dosis letal 50. La toxicidad subaguda consiste en administrar diferentes dosis por un intervalo durante seis meses. Esto me va a permitir identificar posibles reacciones adversas con el uso continuo de este medicamento por este periodo. Y finalmente, tenemos la toxicidad crónica que es la administración del medicamento por un periodo de uno a dos años. Aquí, generalmente, se evalúan la dosis terapéutica, la dosis tóxica mínima y las dosis que me van a permitir identificar otros efectos farmacológicos por el uso crónico de este medicamento. Al mismo tiempo, se evalúa la teratogenicidad, la carcinogenicidad, la mutagénesis en este tipo de animales. Y finalmente, tenemos el perfil farmacéutico. Aquí, apoyados por los químicos farmacobiólogos, se va a establecer cuál es la mejor forma farmacéutica para permitir que se alcancen concentraciones terapéuticas de acuerdo a la dosis terapéutica. Se harán pruebas, sobre todo si son presentaciones sólidas, de disolución, desintegración. Se establecerán los parámetros de estabilidad, conservación, caducidad y condiciones de almacenamiento. Y finalmente, el número de tabletas o cápsulas que debe contener la presentación farmacéutica. Todos estos parámetros se identifican con cada una de las formas farmacéuticas seleccionadas para producir el efecto terapéutico. Con estos resultados, se hace una evaluación final de la farmacología preclínica. Aquí, si el beneficio es mayor a los riesgos establecidos, entonces el medicamento pasa a lo que es la fase 1 de la farmacología clínica. Si existe un mayor riesgo, se hace una evaluación de qué es lo que está produciendo estos efectos adversos. Si es posible hacer modificaciones en la estructura molecular del fármaco y así poder efectuar estos cambios, obtener una nueva molécula y poder iniciar nuevamente la prueba preclínica, de nuevo cuenta, estos cinco perfiles que hemos mencionado para establecer si las modificaciones en la estructura molecular fueron suficientes para mejorar la seguridad de este fármaco. Si no es posible hacer estas modificaciones, se lleva esta sustancia a retiro para fechas próximas poder hacer modificaciones que muchas veces, a veces, la tecnología no nos permite resolver por el momento. La siguiente etapa es la farmacología clínica. La farmacología clínica se divide básicamente en cuatro fases. La fase uno es la evaluación del medicamento en pacientes sanos, en voluntarios sanos, los cuales, brevemente informados, dos, después de haber elaborado pruebas de laboratorio y gabinete y una historia clínica completa y estableciendo que el sujeto no tenga ninguna enfermedad, nosotros podemos iniciar la administración del medicamento desde las dosis más pequeñas hasta la concentración mínima tóxica que se identificó en los animales. Esta evaluación es gradual y en el momento en que se identifican reacciones adversas, en ese momento se para la investigación, se evalúa si estas son graves para poder continuar o no en etapas posteriores. Cabe señalar aquí que todo voluntario que participe en los proyectos de investigación firman previamente una carta de consentimiento informado donde se autoriza que se puede evaluar en el paciente este tipo de medicamento. Es un documento que debe ser previamente aprobado por el Comité de Ética y de Investigación antes de iniciar el protocolo de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de la fase uno? El primero es identificar los efectos de los fármacos en función de la dosis y aquí es importante, dosis única hasta identificar la dosis mínima tóxica y dosis múltiples por periodos cortos de 3, 7, 14, 28 días y conforme va evolucionando uno va evaluando las características farmacológicas y sobre todo evaluar la seguridad de este fármaco. El siguiente es identificar las variables farmacocinéticas. Ahora sí, ya en seres humanos pueden ser hombres o mujeres, tener mucho cuidado, como vamos a ver al final, el que cuando sean voluntarias mujeres podamos hacer previamente pruebas de embarazo, algún método anticonceptivo para evitar complicaciones de ese tipo en el nuevo ser en formación. Estos parámetros farmacocinéticos van desde la biodisponibilidad, el volumen aparente de distribución, la vida media, las vías que utiliza de depuración donde el fármaco se elimina para así poder establecer en qué situación está condeindicado o no el uso de estos medicamentos en seres humanos. También se hace una comparación entre los resultados de los efectos farmacológicos y adversos que se obtuvieron en los animales y en el ser humano para poder establecer comparaciones que nos permitan conocer el perfil de este tipo de medicamento tanto en seres humanos como en animales. sobre todo con la idea de hacer una extrapolación en el caso de mujeres embarazadas por ejemplo neonatos, niños y ancianos. Este tipo de diseño que se utiliza en farmacología es un estudio generalmente abierto puede ser ciego comparado con placebo puede ser cruzado y aquí son las fases iniciales de investigación de este fármaco en seres humanos generalmente la población es pequeña la muestra es pequeña entre 20 y 50 sujetos sanos no más ya mencionamos con la idea de identificar las concentraciones que me pueden producir el efecto mínimo en nuestros pacientes. En dos tipos de fármacos se utilizan voluntarios enfermos que es en pacientes con cáncer o pacientes con HIV-Sida debido a que las complicaciones que se presentan con este grupo de fármacos son importantes y éticamente no es correcto utilizar voluntarios sanos para la evaluación de estos medicamentos. La fase 2 consiste en identificar la seguridad y la eficacia en sujetos enfermos. Una vez que se ha identificado en qué tipo de animales el fármaco ha sido útil digamos por ejemplo como anticonvulsivante o para el tratamiento de la diabetes de las hiperlipidemias o un antibiótico en estas fases el tipo de voluntario que se selecciona en este tipo de fase es pacientes por ejemplo infecciosos diabéticos hipertensos con epilepsia para encontrar una analogía entre los resultados que identificamos en animales versus en seres humanos. En otras condiciones también se evalúan ya a estos enfermos con enfermedades concomitantes por ejemplo con daño hepático con daño renal sobre todo factores que puedan afectar la fármaco cinética del fármaco en el organismo y por ende que nos puedan producir efectos adversos o reacciones adversas graves que puedan poner en peligro la terapéutica farmacológica en este caso el diseño es un diseño ciego simple con placebo o con medicamento lo que más se recomienda es utilizarlo con alguno o algunos de los medicamentos más utilizados para ese tipo de enfermedad aquí el tamaño de la muestra puede ir de acuerdo a la incidencia o prevalencia de la enfermedad entre 10 y 200 pacientes la siguiente fase es la fase 3 aquí como ustedes ven se trata de obtener la eficacia y la seguridad del fármaco en a través de estudios multicéntricos con la idea de incrementar el tamaño de la muestra entre mil dos mil algunas citas nos mencionas hasta 3 mil pacientes para con diferentes razas de diferente género para poder así identificar posibles alteraciones de este futuro medicamento en el organismo en diferentes momentos la selección de nuestros voluntarios es a través de criterios de inclusión y exclusión mucho más precisos básicamente buscando condiciones ideales que me permitan evaluar al medicamento aquí también podemos hacer no solamente dosis simples sino generalmente son diseños que están encaminados a evaluar el medicamento en dosis múltiples para así identificar reacciones adversas a largo plazo con este tipo de medicamentos que pueden llegar hasta 1 2 3 o 5 años de administración de este medicamento el estudio por naturaleza tiene que ser comparativo y aquí la comparación es con el medicamento más aceptado en ese momento es decir el que tiene mejor eficacia mejor seguridad y sobre todo o si se puede el más económico para realmente ver en qué condiciones está este medicamento dentro de los diferentes tipos de productos que existen que existen para este tipo de medicamentos el diseño generalmente es ensayo clínico controlado doble ciego y aleatorio en algunos casos también puede ser triple ciego con la idea de evitar sesgo de medición o la interferencia del investigador en los resultados y finalmente pasamos a la fase 4 en ella previamente el medicamento ha sido aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente internacionalmente es por ejemplo en Estados Unidos es la FDA el organismo que nos permite en Estados Unidos la autorización venta y comercialización del producto en México la Secretaría de Salud es la responsable de la autorización comercialización producción de los medicamentos en México aquí el medicamento no deja de ser evaluado tenemos dos áreas de la farmacología que se encargan de la evaluación del fármaco durante esta fase que son importantes la farmacovigilancia y la farmacoeconomía en el primer caso la farmacovigilancia está encaminada a identificar las reacciones adversas por el uso de medicamentos pero también identificar nuevas reacciones adversas por el uso crónico durante mayor tiempo de este tipo de medicamentos en cambio la farmacoeconomía está encaminada a evaluar a través de diferentes tipos de estudios por ejemplo minimización de costos costo efectividad costo beneficio o costo utilidad cuál es el mejor tratamiento para la atención de nuestros pacientes es decir con cuál de ellos se obtienen los mayores beneficios con el menor costo este cuadro nos resume el desarrollo de un medicamento desde las etapas preclínicas hasta las etapas clínicas vale resaltar la pena de algunos aspectos por ejemplo ven ustedes el número de medicamentos o de fármacos con los cuales iniciamos son 500 en una fase preclínica y finalmente terminamos aprobados en la FDA un solo medicamento esto muchas veces explica el por qué nuestros medicamentos cuando salen al mercado pueden tener costos elevados otro dato importante es la duración de los años en los cuales se tarda para el desarrollo de medicamentos si ustedes ven en la farmacología preclínica más o menos entre 7 años la fase clínica aproximadamente la misma cantidad 6 y medio años la autorización por parte de la autoridad sanitaria va entre un año o dos años y como ustedes ven en la fase 4 realmente es permanente es decir cada vez que uno de nuestros pacientes o nosotros mismos tomamos un medicamento estamos en esta fase dentro de los sujetos como ustedes ven tenemos animales en la fase preclínica fase clínica 1 tenemos personas sanas 2 3 y 4 personas enfermas aquí siempre relacionados con el efecto farmacológico que se identificó de utilidad para resolver el problema fisiopatológico en nuestros pacientes en todas las etapas desde la farmacología preclínica hasta la fase 4 ustedes verán que el principal objetivo es evaluar la seguridad del fármaco desde el inicio hasta el final de su evaluación la población total va desde 3.380 pacientes más o menos 4.000 que esto me permite observar que realmente el número de pacientes que estuvieron en contacto con este medicamento antes de salir a la venta realmente es muy bajo de ahí la importancia de la farmacovigilancia para continuar conociendo las reacciones adversas de los medicamentos durante la cronicidad del tratamiento farmacológico un aspecto fundamental dentro de la desarrollo de un medicamento son los efectos adversos durante el embarazo y yo sí quisiera tomarme algunos minutos para que ustedes vean la importancia de evaluar también al medicamento durante el embarazo como ustedes ven el desarrollo de un nuevo ser en formación está presente y aquí el objetivo fundamental de cualquier tratamiento es no producir efectos adversos en la madre pero al mismo tiempo no producir efectos adversos en el neonato dentro del desarrollo del ser humano encontramos varias etapas la pregénesis la embriogénesis la fenogénesis y la etapa posnatal muchas veces el uso de medicamentos en etapas de pregénesis pueden afectar a futuro el desarrollo del bebé por efectos tardías de algunos medicamentos como lo vamos a ver más adelante aquí tenemos por ejemplo el uso de estrógenos y tinoprostona por ejemplo antes de la fecundación estos medicamentos pueden afectar o incrementar por ejemplo la actividad uterina o inhibir la ovulación por ejemplo la mifepristona es un antagonista de la progesterona que me puede impedir la fecundación estos factores como ustedes ven están afectando antes de la fecundación la posible unión de nuestros gametos para producir la fecundación en la embriogénesis y aquí es básicamente desde la fecundación hasta la octava semana de gestación dos de las etapas dos de las semanas más importantes dentro del desarrollo del medicamento porque en esa fase se está llevando el desarrollo de los órganos y tejidos del bebé aquí cualquier alteración me va a producir malformaciones mayores que muchas veces pueden producir la muerte del feto o que van a disminuir la viabilidad del bebé al momento del nacimiento esta etapa es fundamental para poder conocer la capacidad del fármaco para desarrollar reacciones adversas en el feto aquí tenemos algunos ejemplos anticonceptivos hormonales la mifepristona la misma adinoprostona que mencionábamos todos ellos son sustancias o medicamentos que pueden producir aborto o afectar por ejemplo los anticonceptivos hormonales la producir un endometrio secretor muy pequeño impidiendo la implantación del blastocisto un dato importante hemos dicho que durante el desarrollo de los medicamentos se pueden producir reacciones adversas veíamos que la farmacología preclínica consiste en conocer las reacciones adversas que se presentan en los animales como ustedes ven en 600 casos encontrados en animales solo se correlacionó con 25 en seres humanos esto que significa que muchas veces los efectos adversos que estamos viendo en los animales sobre todo en la etapa de embriogénesis muchas veces no corresponde con las observadas en seres humanos y al mismo tiempo nos abre la pregunta va a haber reacciones adversas que se presentan en seres humanos pero que nosotros no tenemos la capacidad para identificarla en animales esto motivó sobre todo después del problema de talidomida que la evaluación de los medicamentos fuera cuando menos en tres tipos diferentes de mamíferos para así poder identificar posibles reacciones adversas que afecten el desarrollo del feto durante la fenogénesis es decir alteraciones en el crecimiento y desarrollo podemos encontrar sustancias que pueden afectar el crecimiento o el desarrollo generalmente van a producir unas malformaciones menores aquí va a depender del tiempo porque es después de la octava semana hasta el final del embarazo entre más temprano sea menos viabilidad va a tener el feto en etapas mucho más tardías las afecciones generalmente son menores y pueden permitir el nacimiento del bebé aquí tenemos por ejemplo tetraciclinas que nos pueden afectar por depósito de la tetraciclina en dientes y en hueso el crecimiento y desarrollo de este órgano benzodiazepinas pueden generar apnea no natal están terriblemente contraindicadas sobre todo al final del embarazo en etapas de tercer trimestre podemos encontrar labio y paladar hendido anticoagulantes pueden producir hemorragias graves tanto en el bebé como en la madre al final lo que vamos a tener con el uso de medicamentos en el embarazo es la muerte fetal abortos daños en tejidos y órganos que se van a expresar como malformaciones congénitas o en el mejor de los escenarios bebés prematuros aquí afortunadamente la afección a este tipo de pacientes básicamente consistió en no cumplir las 40 semanas de embarazo muchas veces son viables idealmente las complicaciones ni se observan en este tipo de pacientes ahora bien uno pensaría que durante el embarazo la mujer embarazada no está en contacto con medicamentos realmente si nosotros le preguntamos a una mujer si durante el embarazo tomaría medicamentos ella podemos estar seguro que nos diría que no sin embargo en la realidad la paciente está en íntimo contacto con medicamentos de entrada tenemos vitamínicos minerales pero si además ella tiene una enfermedad concomitante esto complica aún más el caso mujeres todas las mujeres tienen derecho a embarazarse las pacientes con alguna enfermedad también lo tienen entonces acuden con nosotros para poderles ayudar en este tipo de situaciones mujeres con diabetes mujeres con epilepsia con hipertensión que sabemos que no pueden suspender su tratamiento durante estas etapas es fundamental que nosotros guiemos a nuestras pacientes para que finalmente administremos medicamentos que permitan el desarrollo y crecimiento de su bebé con el menor número de reacciones adversas un ejemplo clásico es mujeres con epilepsia donde la carbamazepina puede ser una buena alternativa en comparación con otros antineoplásticos tenemos dos estudios el primero hecho por la UNICEF donde ustedes ven por ejemplo que el 86% de las mujeres utilizan un medicamento durante el embarazo a veces la prescripción puede llegar hasta 3 medicamentos y un rango de 1 a 15 medicamentos aquí los polivitamínicos generalmente nos hacen que estos rangos sean mayores pero si tuvo náusea y vómito durante su embarazo un antiemético dolor fiebre nos va aumentando el número de medicamentos que pueden estar en contacto durante esta etapa en el estudio de Pippen un poquito más viejo 1983 ahí encontramos en promedio 6 medicamentos y vean ustedes cuáles son los medicamentos antimicrobianos productos dermatológicos para que no se afecte sobre todo el abdomen la cara por los mismos efectos que genera el embarazo alteraciones gastrointestinales náuseas y vómito como mencionábamos hace rato o en algunos casos sistema nervioso central afecciona al sistema nervioso central como puede ser la depresión un dato importante en este estudio se mostró que el 80% de las mujeres que utilizaron algún medicamento fue por automedicación una de las características más difícil de controlar en el embarazo ahora bien la FDA para poder ayudar a los médicos o a los profesionales de la salud creó una clasificación que nos permite conocer si el medicamento se puede o no administrar durante el embarazo y los clasificó con cinco letras A B C D y por último X como ustedes ven este salto a X significa que están contraindicados durante el embarazo ¿cuál es la primera? la letra A y esta que nos permite como ustedes ven son medicamentos que generalmente podemos administrar durante el embarazo realmente hay evidencia de que no se produce alteraciones en el bebé y como vemos son básicamente medicamentos vitamínicos y minerales complejo B ácido fólico vitamina A C D y E como los más importantes en el grupo B encontramos aquellos medicamentos donde no existen estudios controlados en mujeres embarazadas y aquí vale la pena acotar ni existirán ¿por qué? porque éticamente no es correcto hacer investigación en mujeres embarazadas aquí básicamente la presencia de alguna del uso de alguno de estos medicamentos durante el embarazo nos da la evidencia de que realmente no producen efectos adversos en el bebé un grupo importante lo ocupan los antibióticos como son penicilinas cefalosporinas algunos medicamentos antihistamínicos como difenidramina loratadina acetaminofén la misma insulina por mencionar algún alguno de estos medicamentos que se clasifican con la letra B la letra C como ustedes ven ya es de color amarillo no está indicando precaución solo se indican cuando el beneficio es mayor al riesgo aquí vale la pena acotar si nuestra paciente ya tiene una enfermedad durante el embarazo no nos queda otra que administrar este medicamento bajo supervisión médica para ir conociendo las posibles reacciones que se puedan producir en el bebé y hacer un seguimiento farmacológico si se puede de las concentraciones plasmáticas aquí ya hay datos en animales que muestran ciertos datos de embriotoxicidad o teragionesidad pero como hemos mencionado no todo se relaciona con seres humanos nos ayuda es una guía es verdad pero no podemos decir que es confirmatorio que quede muy claro este grupo de medicamentos solo se utilizan cuando el riesgo es menor al beneficio aquí tenemos por ejemplo antituberculosos antihipertensivos tipo metoprolol tenemos también corticoesteroides la carbamazepina que yo mencionaba en pacientes con epilepsia la aspirina que hay que tener cuidado esta se suspende cuando menos una semana antes del embarazo algunos autores dicen hasta dos para evitar que se prolongue el parto tenemos la letra D donde aquí ya hay datos de que este tipo de medicamentos pueden producir reacciones adversas en el ser humano pero como vamos a ver solo se utilizan en condiciones muy específicas aquí si una paciente embarazada tiene alguna infección el uso de adminoglucosidos solo estará indicado si tenemos un cultivo con antibiograma que demuestre que el uso de este medicamento es el único que se le puede administrar aquí tenemos el riesgo de producir como ustedes lo saben nefro o ototoxicidad en nuestro bebé los antineoplásicos hay mujeres que durante el tratamiento con cáncer se embarazan y el uso de estos medicamentos saben ustedes produce reacciones adversas graves es fundamental que el oncólogo el ginecólogo esté unido en el tratamiento de esta paciente para evitar el menor número de complicaciones los inhibidores de la ECA como antihipertensivos tenemos otros medicamentos pero a menos de que no logremos controlar la presión podemos administrar este grupo de medicamentos o la paciente caiga en algunos cuadros de preeclampsia que nos dificulten el controlar la presión arterial tenemos los anticonvulsivantes veíamos que carbamazepina es una buena alternativa pero si no podemos controlar las crisis tenemos que agregar otro tipo de anticonvulsivantes para así poder controlar este tipo de crisis en nuestra paciente y finalmente tenemos los medicamentos X como ustedes ven este grupo de medicamentos está totalmente contraindicado para utilizarse durante el embarazo el grupo de medicamentos como ustedes ven son en condiciones realmente excepcionales no está justificado el uso de estos medicamentos durante el embarazo por ejemplo ponemos las estatinas la paciente me puede llegar hasta con 800 o más de colesterol triglicéridos realmente ustedes saben los efectos de estos dos tanto colesterol como triglicéridos van a producir alteraciones fisiopatológicas a largo plazo en 9 meses no es suficiente para después del embarazo podemos utilizar o indicar este grupo de medicamentos pero no durante el embarazo en pacientes con hipertiroidismo el uso de yodo radioactivo también está contraindicado esto ocasionaría el daño de el tiroides del feto en crecimiento y por lo tanto nuestro bebé nacería con hipotiroidismo por ejemplo hitotetinoína la presencia de acné en nuestra paciente también no justifica el uso de este medicamento durante el embarazo como ven ustedes la mayoría de estos fármacos están contraindicados en el embarazo y no existe ninguna indicación clínica que justifique el uso de estos medicamentos durante el embarazo como vemos el desarrollo de un medicamento es fundamental antes de administrarlo en nuestros pacientes la farmacología preclínica nos permite conocer los efectos farmacológicos sobre todo las reacciones adversas desde leves hasta graves para poder definir si podemos continuar con la evaluación de este fármaco durante el desarrollo en cualquier momento donde se observen reacciones adversas graves se suspende el estudio de este tipo de medicamento o se hacen modificaciones en la estructura química cuando un fármaco pasa a la etapa clínica básicamente tenemos que definir la dosis mínima tóxica identificar si hay una correlación de los efectos farmacológicos principalmente de los efectos adversos entre los animales y los seres vivos y ir precisando el efecto terapéutico de utilidad para nuestros pacientes aquí el uso de medicamentos para ya enfermedades perfectamente etiquetadas nos permite conocer el perfil y sobre todo la potencia es decir a qué nivel de indicación van a estar establecidos finalmente el uso de estas sustancias durante el embarazo implica una evaluación mayor sobre todo en animales y la administración con precaución de este grupo de medicamentos teniendo muy claro que los medicamentos clasificados con letra C y D se deben de administrar con precaución estableciendo primero el riesgo y el beneficio obtenido y los medicamentos X están contraindicados durante el embarazo el riesgo y el riesgo de